Aquí la vida, la vida no es igual, estoy perdido en mi soledad Solo mi canto se acerca a la verdad, hoy me voy no aguanto más esta ciudad Aquí la vida, la vida no es igual, estoy perdido en mi soledad Solo mi canto se acerca a la verdad, hoy me voy no aguanto más esta ciudad Yo nací en el campo entre verdes cafetales, abriendo el surco para sembrar las semillas Sembrando el llano, el precioso, el plato mar y bellas flores que asombraban la campiña En vivo el eje que entre rocas caminaba, siempre agarrado de la espalda de la loma Cantaba de querer sus canciones matinales, bellos jazemines adornaban su libertad Y la alegre rama jugueteaba con el hielo, y los campesinos se embriagaban con la tala Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo güey brameaba en la hondonada Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo güey brameaba en la hondonada Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo güey brameaba en la hondonada Y de mi guitarra nacían miles de bordones, y un bravo güey brameaba en la hondonada Aquí la vida, la vida no es igual Estoy perdido en mi soledad Tanto gente que están haciendo aquí Ahí me voy, no aguanto más en la ciudad Aquí la vida, la vida no es igual Estoy perdido en mi soledad Solo pica, no se acerca la verdad Ahí me voy, no aguanto más en la ciudad Y la alegre Rafa jugueteaba con el bien Y los tamperinos entriegaban Y de lindas gananías miles de bordones Y un bravo fue y brameaba en la hondonada Y de chiquita renacía un hit de su Y un bravo fue y brameaba en la hondonada Yo le pongo una pizza encima del barrio Y de lado mojir Más horrible Minimal Más forget Más nos irá a piedra Sobre todo Más nos irá a piedra y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!